Me quedo pensando, esta noche si que me quedo pensando No te voy a ver pa' que me hagas mas daño Debo quedarme en mi cuarto y llorar hasta ser el que quiero Me quedo pensando, esta noche si que me quedo pensando No te voy a ver pa' que me hagas mas daño Debo quedarme en mi cuarto y llorar hasta ser el que quiero Donde encuentro el color si desde tu adiós vivo en un total daltonismo Como acepto que perderte y verte feliz sin mi signifique lo mismo Ya me dijo mamá que no hay genios aquí Si me conceden tres serían los tres por ti Ya no hay amor porque ya nada me duele Lo que sucede es que ya nada sucede Sigo el camino porque dicen que camine pero no me sabe bien porque el destino no es verde Perdí todo lo que tenía por haber querido más Nadie me dijo quien no arriesga no pierde No hay previsión de que hay tormentas que deciden anidar en tu interior y no se irán de tu mente Porque tampoco preparo pa' quererte Porque tampoco preparo pa' perderte Me quedo pensando esta noche si que me quedo pensando No te voy a ver pa' que me hagas mas daño Debo quedarme en mi cuarto y llorar hasta ser el que quiero Me quedo pensando esta noche si que me quedo pensando No te voy a ver pa' que me hagas mas daño Debo quedarme en mi cuarto y llorar hasta ser el que quiero Quise tenerlo todo porque te quise a ti Pero se me agotó las ganas de sufrir Sé que nunca diste lo que yo te di Y aunque merezca mucho más Sigo convenciéndome de que puede ser Una segunda parte dándote la mano bebé Creo que estoy perdiendo la cabeza otra vez Quise dejar de ser yo para ser yo con usted ¿Por qué se tuerce tanto? ¿Por qué se tuerce? ¿Por qué me pierdo más pa' no perderte? Nadie me avisó del dolor Y aunque te avisaran a ti no te importó Oye, ¿por qué se tuerce tanto? ¿Por qué se tuerce? ¿Por qué me pierdo más pa' no perderte? Nadie me avisó del dolor Cierra bien la puerta mi amor Me quedo pensando Esta noche si que me quedo pensando No te voy a ver pa' que me hagas mas daño Debo quedarme en mi cuarto y llorar hasta ser el que quiero Me quedo pensando Esta noche si que me quedo pensando No te voy a ver pa' que me hagas mas daño Debo quedarme en mi cuarto y llorar hasta ser el que quiero No te voy a ver pa' que me pierdo más que yo No te voy a ver pa' que me pierdo más que yo No te voy a ver pa' que me pierdo más de mi cuarto y llorar hasta ser el que quiero Gracias.